Hola a todos y bienvenidos a Friquimalismo FM en Akira Comics. ¡Venga! ¡Bravo! ¡Joder! ¡Está mal! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, chicos! ¡Hostia, estoy a punto de llorar! No es la emoción, pero estoy encantado de estar aquí en Akira Comics. Pandemia mediante, que por fin hemos vuelto. Ha sido largo el camino para toda la gente que sigue Friquimalismo, para toda la gente que trabaja en Friquimalismo, incluso para Manu. Así que estamos encantados de estar aquí en Friquimalismo FM. Hemos vuelto a Akira Comics con un formato muy especial. Un formato, ¿cómo deciros? Muy original, un formato fresquito, un formato del que es verdad que antes de empezar si me gustaría no llevarme yo todo el mérito del formato, ni el mérito ni las posibles denuncias que nos pongan por copyright, porque José Oribe, nuestro productor, puede tener la culpa aproximada del 80% del nuevo formato. ¿81? Muy bien, pues 81%. 81%. Pero aquí estamos. Esperamos de verdad que os guste mucho, porque hemos trabajado mucho en ello, así que lo hacemos con mucha ilusión. Para esto, hemos elegido a gente top, que está en nuestra mesa, y a Mon Suárez también. Mon Suárez, bienvenido. Qué pena, es que no te quito de en medio. No, es que, a ver, yo por eso pago. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad que gracias a ti está todo esto. Muchísimas gracias por venir, Mon Suárez. Ahora os voy a decir de qué vamos a hablar, porque vais a flipar. En el otro lado, tenemos a, bueno, a ver, es que es el dueño de esto. Es el dueño de esto, es el casero, es uno de los faros en el que se mira toda la industria editorial de este país, de Akira Comics, es el gran Jesús Marugán. A él sí que le podéis aplaudir. Aplaudir. Muchas gracias. A él sí que le podéis aplaudir. Eso es. Mon Suárez ha habido como un... Sí, o sea, me encanta que a mí ni siquiera lo plantees. Efectivamente, Jesús Marugán, muchísimas gracias por venir. Bien, me habéis ocupado aquí de Trastor la tienda, pero bien, todo perfecto. Muy bien, muy bien, pues nada, fenomenal. Nosotros también estamos encantados de tenerte aquí. A ver, yo estoy muy contento de que estén Jesús Marugán y Mon Suárez, pero para el regreso a Akira Comics, ¿quién mejor, que ya lleváis viéndolos un rato, quién mejor que los dueños del Criticar, los Reyes de Poniente, los Todo lo que te diga, Friki Doctor y Acevedo. Nos aplaudimos a los buenos chicos. Gracias, sí, sí, se puede uno aplaudir a sí mismo. Da muchísima pena, sin duda, efectivamente. Muchísimas gracias. Qué emoción. Nada, faltaría más. Uf, doctor. Faltaría más dinero. Más dinero, eso es. Pues para la peluquería, desde luego, doctor, porque vaya... Soy bohemio. Vaya melenas que me lleva el doctor. Soy bohemio. Oye, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, nada. Además, ha sido llegar, llegar pim pam. Ha sido llegar y ponerlo todo en marcha. Es así, no es ironía, ha sido así. Fernando Acevedo. Qué guay. Muchísimas gracias. Me hace muchísima ilusión volver. Sí. Además, me hace mucha ilusión que me haya sentado separado del doctor, porque estoy un poco ya cansado. Sí, estoy ya pegado. Desde que te has puesto en medio, pues haces un poco de barrera, está muy bien. Bueno, yo voy a hacer bastante hincapié durante todo el programa, que esto es un formato muy nuevo, que es un formato original, que es verdad que a lo mejor a partir de este programa sí que es verdad que podéis ver otros programas que se vayan a parecer a esto, porque esto es un pepino. Yo debo decir, y esto es totalmente cierto, que yo no sé cuál es el formato exactamente. Eso es. A mí me dijiste, volvemos a Kirakomis, cuenta conmigo, qué guay y tal. Es cierto. Me llevo la cacerola, trátela, me he preparado una canción. Ah, no, 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 no. No, no. Sí, sí, sí. No, pero de la cacerola te dije, bueno, trátela, recordamos y tal. No, no, no. Viejos tiempos, pero no hay hueco para la cacerola. Que esto es cierto. Te dije, llevo la cacerola, me dijiste, por supuesto. Sí, 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 claro, claro. Pero no para hacer nada. Ahí está, ahí está de atrezo. A ver, está aquí, es verdad. De atrezo la cacerola. Qué maravilla, Jo, qué tiempo, hostia. No la veías, en serio. ¿Qué? No. No la he visto. No, es que, a ver, escúchame. Pero me da igual, porque yo preparo una canción y la voy a cantar. Vale, eso no va a pasar, Acevedo. Pero te agradecemos mucho, ¿eh? El esfuerzo. Pero olvídate, el pasado es el pasado. Sabes que sí, bueno. Vale, el pasado es el pasado. Estaréis deseando saber de qué vamos a hablar hoy, ¿vale? La gente que está en casa, la gente que está aquí, que ya lo sabes, ¿sí, ves? ¡Eh, la gente! ¡Hola! ¿Sí? ¿Está un redoble? ¿Está un redoble? Sí, por favor. Pues hoy vamos a hablar de identidades secretas. ¡Hala, hala! Claro, las identidades secretas, ostras, las tenemos presentes desde que empezaron los superhéroes. Están ahí, siempre nos dan como, digamos, un empaque al superhéroe. Pero son tan importantes como pensamos que son. Está Batman, está Superman, están los que sabemos de identidades secretas. Pero luego tenemos superhéroes como Hulk o como Iron Man, que todo el mundo sabe quiénes son, y funcionan también como un tiro. Y sobre todo, el programa también, aparte de hablar de superhéroes e identidades secretas, lo que vamos a probar durante todo el programa es ¿cuántos sabéis vosotros realmente de identidades secretas? Nada, nada. Lo que a mí me da, que no tenéis ni puta idea. Yo nada. Puede ser que no. Eso es. O puede que sí. Ah, secreto. Joder. Eso es. O a lo mejor lo sé y no lo quiero decir, porque es secreto. Pues mirad, como hemos empezado hablando de identidades secretas y de superhéroes, vamos a dejar a los superhéroes a un lado, apartados. Y os voy a hacer una pregunta. Mon Suárez, ¿tú alguna vez has utilizado un identidad secreta? ¿Así, en tu vida, una cosa que digas...? Sí, pero antes de empezar quería hacer un disclaimer, ¿vale? O sea... Ah, un disclaimer. Perdona, perdona. Un disclaimer, amigos. ¿Qué es eso? De esto de pedir disculpas. O sea, si tienes que pedir disculpas por anticipado... Disclaimer. Mal. Sí, no, a ver. Espera, me voy a apuntar. Disclaimer. Disclaimer, apunta. Con D. A ver, la cuestión es que yo puede que hoy... Que si algún colectivo se siente ofendido, por favor, pido disculpas, porque hoy voy a hacer un poquito de Manu, ¿vale? Vale, correcto. Eso es. Le tenemos ahí, ¿eh? Y bueno, yo os lo voy a contar. Me he planteado muy seriamente, cuando me lo has hecho la pregunta, digo, ¿lo cuento o no lo cuento? Sí. Porque, a ver, puede tomarse un poco a broma, pero es una cosa seria porque me pasó. Por favor, adelante. Aquí esto... A ver... Si esto está en YouTube. Yo era muy joven, ¿vale? Vamos a empezar... Muy, muy joven, ¿eh? No era... O sea, joven, pero ya tenía la legal para tomarme cervezas. O sea, que bueno, ya era joven no tanto. Y entonces estaba en una discoteca, ¿vale? Y yo, mi colega, se fue a poner unas cervezas y yo, cuando Estel estaba allí, yo le hice un gesto, ¿vale? Entonces le hice como ese... Vale. Sí, el típico gesto. Sí, el típico, coge dos cervezas que me las quiero beber. Y entonces la chica que estaba a su lado me miró como con cara de pena. Entonces yo dije... Ah, y entonces en ese momento me vino a la cabeza una anécdota que me había contado mi tío, que es que él una vez para ligar con una chica se había hecho pasar por sordomudo, ¿vale? ¿Por sordomudo? Sí. Y entonces yo tuve la... Ya he llevado varias cervezas antes, ¿vale? O sea, ese es otro discline. O sea, estamos poniendo encima que estabas borracho. No, no mucho. Bueno, sí. Entonces, digamos que a mí se me ocurrió la brillante decir, pues voy a hacer lo mismo, a ver si porque como me ha visto así y le ha puesto como cara de pena a la chica... Sí. Porque la pena siempre ha funcionado muy bien. Claro, siempre ha funcionado. Para gente como nosotros, a mí me ha ido siempre fenomenal, ¿eh? Entonces te digo, para que no vamos a engañar. Sí, sí, sí. Y entonces yo dije, bueno, pues venga, me hago el sordomudo. Entonces yo llamé a mi colega y le dije, oye, tú actúanme como de traductor, ¿vale? A ver, todo esto en mi cabeza sonaba mucho mejor. Era espectacular. ¿Vale? Luego igual cuando salió, empecé a hablar con ella, yo empecé a hacer gestos porque ya los gestos ya no salían, ¿sabes? Ya hacías cosas cosas. Y entonces se me ocurrió decir, bueno, soy sordomudo, pero puedo hacer algún ruidito, ¿sabes? Ah, claro, claro. Bueno, es que se puede, de hecho. Oye, lo sentimos muchísimo, de verdad, ¿eh? Nos hemos metido, lo sentimos muchísimo. Hostia, y acabamos de empezar. Acabamos de empezar. Hacemos cinco minutos. Lo siento otra vez. Y entonces, claro, yo, o sea, hice una especie de... Cuando me preguntaban a la venta yo decía... O sea, es que no voy a explicarlo. Era una mezcla. ¡Arévalo, vale! Claro, era una mezcla entre arevalo y resino. ¿Os acordáis de resines en los ladrones de la venta? Sí, sí, sí. Pues una mezcla. Sí, sí, sí. Una mezcla, más o menos. Me gusta, me gusta. Bueno, la cuestión es que... No, no salió mal, ¿eh? No salió mal. Diste la pena suficiente. Dí la pena suficiente. Muy bien. Lo que pasa es que llevaba demasiadas cervezas. Todo funcionó mal. Y claro, al final se encendieron las luces. Sí. Me salió un... ¡Hostias! Y ya, y hasta ahí mi anécdota. O sea, es ahí la cabeza. O sea, que realmente... Realmente... Hasta ahí mi anécdota no. O sea, hasta ahí mi anécdota no. ¿Qué pasó con la chica? Se enfadó un poquito. Ya, pero bueno... Pero yo ya había hecho mi labor. Lo que pasa es que, claro, los tías no era porque... Y habías conseguido... Algo. Había conseguido algo. Como dicen en las películas americanas, llegar a primera base. A primera base, sí. No. Pero cuando... Los tías era precisamente porque no me interesaba llegar a primera base. O sea, que realmente, para ligar, lo que hiciste fue quitarte habilidades. ¿No? O sea, quiere decir, rebajar tus habilidades. Si tú consideras eso, sí. Sí. Y ahora está en mi pelota, o sea, en mi tejado, la pelota de la mierda. Gracias, Mon Suárez. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado. El final ha sido sorprendente. Pido perdón a los sordomudos, pido perdón a los gangosos... Y pídeme perdón a mí. Y pido perdón a Horacio. Y a la chica. Y a la chica. Que a lo mejor nos está viendo y dice... Sí, por favor, perdón. A lo mejor te está viendo y diciendo... Por favor. ¡Oh, si era Mon Suárez! Si me ve... ¡Qué oportunidad perdida! Pon un comentario en YouTube, que así no sube el algoritmo. Porque subo algo, más que nada. Fikidoctor. Yo sí, yo he tenido identidad secreta. Vamos, tú has tenido de todo. He tenido de todo. He tenido más de una, pero no os voy a aburrir con todas. Las que he tenido, voy a hacer en concreto una que me sirvió para una ventaja. Yo, mi identidad secreta es ser el secretario del Marqués de Señariz. Y ahora todo va a encajar, ahora todo va a encajar. Es que no sé ni qué. No sé por dónde empezar. Hay un restaurante, que no voy a decir su nombre, que es el Club Alar. Que yo hace años... Tengo un amigo que cumplimos años casi en la misma fecha. 1.800 y algo. Exacto. Y siempre digo, ah, pues vamos a buscar un sitio especial para ir a comer. Y yo nunca conseguía reservar en el Club Alar. Y tuve la verdad y idea. Digo, ya está, ya está. Esto lo voy a arreglar. Entonces, llamo, llamo por teléfono y digo, Soy el secretario del Marqués de Señariz, que tiene un evento muy especial, que quiere celebrar su cumpleaños en su restaurante. Y necesita una mesa que esté bien, porque es un momento tal. El tío que me coge el teléfono, ¿cómo? Sí, Marqués de Señariz. S-E-N-A-R-I-S. Irá, por favor, que sea a las 9 y media. O sea, yo, sin dar opción. Sí, 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 claro. Pero, o sea, esto es así. Dice el hombre, hombre, es que hay lista, espera. Pero, ¿cómo? Bueno, pues entonces el señor Marqués se tendrá que ir a otro sitio. Dice, no, no, no. No, no, no. Sí, sí, le reservo. Y gracias a mi identidad secreta del Marqués de Señariz, y me estaban esperando, y cuando llegué, cuando llegué, dijeron, su mesa, señor Marqués. ¡Hostias! Ante la sorpresa, ante la sorpresa de mi amigo Álvaro. Dice, ¿cómo? ¿Pero cuánto has hecho tu Marqués? Y esa identidad secreta me sirvió para reservarla en el Club Valar, que no lo conseguía nunca. Una pregunta, ¿no te reconocieron por la voz? No, no. Entiendo, entiendo que tú tenías pinta de Marqués de siempre. ¿Tiene usted la misma voz que su secretario? Claro, claro. Claro. A mí, el que me atendió, no creo que fuera el mismo que me cogió la reserva. Porque a lo mejor era sordo como Monsuárez. Ahí está, ahí está. Entonces yo pude, gracias a esa identidad secreta, conseguir mesa en un restaurante que no había forma de conseguir mesa. Pregunta, ¿cómo va vestido un Marqués a una...? Como yo. Sí, pero... Elegante, pero informal. ¿Llevaba español como Antonio Gala? No, no, llevaba chaqueta porque en ese sitio se supone que es elegante y tal y cual. Llevaba una chaqueta azul, una camisita, tal, pero así, pues mi estilo de... Me flipa, me flipa. Aristocrático. O sea, me encanta. Fernando Acevedo, de Identidad Secreta. Es que me ha pillado. Yo no tengo historias tan buenas como estos señores. Es que me habéis dejado... Me tuve que cortar una pierna para... No, me lo voy a inventar ahora mismo. O una vez que estuve en la guerra de... No. A ver, mi identidad secreta la tuve y la sigo teniendo, por lo cual no os la puedo contar. Joder, esto es... ¡Qué mala mierda! No, es 100% real, os cuento. A ver, yo tengo redes sociales, yo tengo una cuenta de Twitter, una de Instagram y tal, en las que no me va demasiado bien. Yo hago ahí mis esfuerzos, mis pinitos y la gente pues... No como en acevedismo. No como en criticar. Claro. Estamos que lo petamos muchísimo. Lo petamos muchísimo, criticar en YouTube. Entras, en criticar. Pero yo, acevedismo, con V en Twitter, eso pues tengo mis seguidores, pero no lo peté. Y luego, sabéis que las redes son unos sitios políticamente correctos hasta el extremo. Ya, 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 claro. O sea, hasta una cosa que no se puede hacer, salvo, por ejemplo, Paramount, que ponen los redes a los cojones y vale. Es cierto. Y yo hay ciertos chistes, ciertos comentarios, ciertos montajes que no puedo hacer en mi cuenta porque tal. Entonces, ¿qué hice? Hace tiempo ya me hice una cuenta falsa. Dijo, digo, voy a hacer... ¡Eras tú! Una cuenta falsa que, para poner estas cosas que no puedo poner en mi cuenta. Vale. Esto es 100% verídico, ¿eh? Sí, 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 sí. Y resulta que mi cuenta falsa funcionó mucho mejor que mi cuenta real. De hecho, claro, no os puedo decir cuál es, pero yo tengo una cuenta en Twitter que seguramente muchos de vosotros sigáis y que no sabéis que soy yo. Porque, claro, yo la sigo manteniendo. ¿Qué pasa? ¿Sigues publicando? Sí, sí. Me da muchísima rabia porque, claro, no puedo decir que soy yo por las cosas que he puesto. Claro. Y no me reporta ningún beneficio porque, claro, no puedo quedar... O sea, que eres un superhéroe. La sigo manteniendo para... ¿Para hacer reír a la gente? ¿Pero le has petado muchísimo? Bastante. Bastante. Es verdad. Es que es cierto. Y es la primera vez que lo cuento en mi vida. Entonces me he reservado para el regreso de frikimalismo contarlo. Solo en Twitter. Es una cuenta que solo tengo en Twitter. Y, a ver, no sé si me seguís o no, pero que la conocéis seguro. No, no, no. ¿No lo vas a decir? Hombre, a nosotros. A mí no me lo vas a decir. Lo siento. No, no, tío. Porque se pierde la magia y se os escapa un día. Podemos hacer un juego cuando terminemos y preguntarle todos cuentas a ver si es esa hasta que llegue. Y debemos la cara. No, porque yo soy un actor, perdón, soy un actor excepcional. Eso es verdad. Yo te confundo con Rajoy. Esa fue otra identidad secreta, pero pasa que... Al final se descubrió. Oye, pues me ha dejado, me ha dejado. Si podéis poner en los comentarios qué creéis, qué cuenta es. Es que no lo sabía yo esto, no tenía ni idea de esto. Oye, y si ponen muchas y alguien lo acierta, ¿puedes decir al menos si alguien lo ha acertado? No, 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 es absurdo. Nada, él, ya está, no lo vas a sacar de ahí. No, yo soy R. Es súper, súper discreto. Me gusta, me ha gustado mucho, Fernando Aceredo. Y cabezón. Qué bueno. Jesús Marugán, identidad secreta, ¿has utilizado tú? Tú tienes pinta de que sí. Sí, hombre. O sea, si alguien tiene pinta, quiere utilizar secreta de mí. A ver, mi historia, no sé si es interesante, pero después de uno que diga con nerfeo, uno que va de marqués, cabronazi, posiblemente, ¿verdad? ¡Bum! ¡Ojo, boom! Lo mío se queda... No, mira, no me ha ido mal. Escucha, escucha, no, solo voy a decir... Pero por ahí va, ¿eh? No voy a responder más, pero cabronazi no, porque además yo a cabronazi le conozco en persona, a la persona, ¿verdad? Y tú también. Será José, a lo mejor. Y es fan de los spoilers de Juego de Tronos. Y es fan... Sí, pero no, no. ¿Ves? Cuadra con José. Ojalá, ojalá. Pues, dinos la tuya. Vale, pues la mía era en el año 1995 o por ahí, también hace mucho tiempo, cuando empezábamos con internet, y yo ahí preparándome el Proficiency y todo esto, pues aprovechaba para practicar inglés, metiéndome... El Proficiency. Espera, espera, espera. Un momento, vamos a parar. Disclaimer. Disclaimer. Proficiency. ¿Eso se toma cuántas veces al día? Dos. ¿Dos veces al día, por la mañana y por la noche? Cada ocho horas. Perfecto. Cuente qué es el Proficiency. Pues es una titulación de inglés. Para los que no lo sepan de nuestro público. ¡Oh, my God! Esperamos, nuestro público lo sabe de eso. Sí, 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 lo sabe. Claro, claro. You know. Espera, por favor. Entonces, en ese tiempo, nosotros llevábamos poco en internet, era un poco el comienzo de probar cosas y tal, y yo me divertía en esa época, practicando el inglés, metiéndome en chats americanos, en el IRC, que bueno, ya los más viejos del lugar lo recogerán, y ahí solía ser una chica, tenía una identidad secreta. Vaya. Que era una mujer... Amigo, amigo. ¿A qué quería llegar yo? O sea, os metéis conmigo para hacerme sordomudo y ya se hace pasar por chica. Bueno, escucha, mejor chica que sordomudo. Se llamaba Amanda Sonia. ¿Amanda Sonia? Joder. Era una chica que le gustaban los libros, así, muy soñadora, en fin. Le gustaría tener una tienda de cómics, así, en el mundo. Algún día. En su caso, era una librería, o sea, bueno, ese tipo de... A ver, que tampoco lo pensaste mucho, o sea, no, vale. Porque al final era para practicar el inglés. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí, pues, claro, hablas con todo tipo de personas, normalmente hombres, y una noche... Pues yo estuve, o sea, mi alter ego estuvo hablando mucho rato con un americano, que le cayó muy bien y tal, que se llamaba Jeff. Entonces, el tío... ¿Qué pasa, Jeff? Entonces, el tío, pues, después de estar ahí un rato... O sea, fue una charla muy divertida, muy interesante, ¿no? Claro, le debí de gustar mucho y él, pues, nada, pues ahí me ofrecía... Tengo una pregunta, ¿tenías foto de perfil o eso no se llevaba en el IRC? No, en el IRC no lo había. No había nada. Eso era lo muy joven. Hasta que se cargase. En esa época tenías la excusa de, no tengo escáner. Ah, que no tengo escáner, vale. Además, el IRC era todo escrito y tal, era bastante sencillo. En el futuro será, no tengo escáner ocular, ¿sabes? Ahora, adelante. Eso lo cortamos. Bueno, al final, resumiéndolo mucho, pues, el hombre quedó encandilado, pero claro, no pudo ser, porque yo usaba esa cuenta, lógicamente... Claro, tú eras un tío, claro. Entonces, ¿pero tú les calentabas? Sí, algo decías. Algo hacía Jesús. Era una identidad secreta, pero vamos a ver. Vamos a ver, Jesús, te hacías pasar por una mujer que se llamaba Amanda. Claro, pero tenía un compromiso con la cultura, no con el amor. Sí, 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 pero se llamaba Amanda y hablabas con hombres, Jesús. Un compromiso con la cultura, dice el cabrón. Perdona, perdona. ¿Qué pasa con las Amandas? No, o sea, Amanda... Vamos a ver dónde nos metemos. Un saludo a todas. Estoy siendo súper manu, oye. Un saludo a todas. Gracias a todas las Amandas. Ahí queda el asunto, pasa el tiempo, y un día, pues, a finales de los 90, pues, lo que yo descubro es que hay una empresa que está comenzando, que es Amazon, y claro, yo descubro que esa persona que lo ha creado Amazon tiene el mismo apellido que tenía este tío, porque era un apellido de la misma mente, que era Bezos. No, no me jodas. No, yo ahí dije, a ver si va a ser que a esa noche, precisamente por cómo era yo del personaje mío, de Librera y tal, de alguna forma fui el Obi-Wan que llevó al lado oscuro a Anakin. Perdona, perdona. Y entonces yo, delante de la tele, dije lo mismo que Obi-Wan. Bueno, fuiste un poco... Eras el elegido. Fuiste un poco paz, meh, más bien. Claro, eras el elegido. Mira lo que has hecho, chiquichado. O sea, ¿de verdad era Jeff Bezos? ¿Puedo ser Jeff Bezos? Yo creo que sí. ¿Puedo ser Jeff Bezos? Espera, Amazon se formó... Espera, 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 espera. ¿Porque le diste calabazas? Claro. ¿A Jeff Bezos? O sea, si eso hubiese sido 10 años más tarde, Jeff Bezos, hubiese recibido una foto por la... ¡Qué maravilla! Yo entiendo Obi-Wan en el episodio 3. Es acojonante. ¿Por qué no dices hasta qué punto mi identidad secreta esta de, pues eso, de jugar? Porque cuadra la altura de las fechas. Pero fíjate, ¿tú te das cuenta de que ese encuentro puede haber supuesto de cara al futuro la ruina de la tienda física? Es verdad, tu ruina al final. ¡Uh, uh, uh! ¿Puedes haber sembrado tu propia ruina en el pasado? O sea, el karma te va a pagar a lo mejor. Por eso decía lo de Obi-Wan, porque a Obi-Wan le pasa lo mismo. Que no sé si habéis pillado la pista, ¿eh? Amazon... Amanda. Amanda, sí. Totalmente. Totalmente. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto. ¿Perdona? Oye, y una cosa... Amanda, Sony, Amazon, Amazon, Amazon... ¡Ah, es verdad! Sigue enamorado de ti. Todo cuadra. ¿Podemos decir? ¿Sigue enamorado de ti? Yo digo más. A lo mejor tiene algún programa allí en Estados Unidos donde él cuenta la anécdota al revés. Y dice, pues tú, fíjate... Una chica. Una chica guapa. Pues vamos a gustarlo. Además, seguro que con el paso de los años ya... Era guapísima. Claro, sí, sí. Por supuesto. Me mandó una vez una foto polla, digo... Escucha, solo una... Perdona, Aurelio. Era guapísima. Era guapísima. Una cosa. Esto es importantísimo. ¿No has tenido la tentación de escribir a Jeff Bezos y decirle, hola, soy Amanda? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? Sí. Jeff, ¿cómo estás? Pero no se me ocurren... Mira qué barba. No se me ocurren ideas de extorsión. Por eso no lo he hecho todavía. Todavía. Pero perdona, que estamos hablando de Jeff Bezos. Que te cambias de sexo, tío. Y te presentas en Estados Unidos. Estoy buscando Jeff Bezos y Amanda. Por ahora no has escuchado. Bueno, lo buscaré. Lo buscaré. A ver si... Amanda, ¿qué? Amanda, Sonia. Amanda, Sonia. Pero estamos en... Es que está ahí. Es que está ahí, joder. Es que es eso. ¿Os pensabais que en la vuelta de Ferquimanismo y FM era? Bueno, no quiero. Buah, buah. Bueno, vamos a darle otro aplauso a eso. Hostia, esto es buenísimo. Jeff Bezos desde aquí. El patrocinio de aquí de la Comisión es fenomenal, pero el de Amazon sería la polla. Amazon. Lo dejamos aquí a Amazon. Estamos trabajando en ello. Hostia, la primera pregunta que hemos pasado... ¿Cómo sigue el programa así ahora? No, no, escucha. ¿Cómo levantas esto? Ahora ha habido mejor. Ha habido mejor que esto. Porque ahora os vuelvo a preguntar otra cosa. Y ahora sí que retomo las identidades secretas de los superhéroes. Ajá. ¿Cuál es tu identidad secreta de un superhéroe favorita? Pues mira, te lo voy a contar. O sea, la identidad secreta favorita para mí es Clark Kent por varias razones. Pero esto pasa mucho, ¿no? Pero que en realidad no es Clark Kent, sería Superman. Ahora te explico la razón. La identidad secreta es Superman. Sí. A ver, todos los superhéroes, ¿vale? Por ejemplo, Peter Parker. Pues Peter Parker es Peter Parker y entonces se tiene que ir frazada de Spiderman para ser un héroe, ¿vale? Por ejemplo. Vale. Pero en el caso de Superman no es así. O sea, Superman nació siendo Superman, ¿vale? Y Superman se tiene que disfrazar de Clark Kent y tiene que hacerse el torpe, cuando no lo es, para disimular que él no es Superman. Sí. Entonces, claro, ¿por qué lo hace? ¿Sabes? Porque realmente es así o porque nos ve así a nosotros y dice, mira, estos son unos putos pardos, entonces yo voy a hacerme el torpe y tal. Pero Superman es Superman. O sea, es un poco lo que tú hiciste en el bar con la chica esta. Sí, pero mejor. Pero mejor hecho. Lo hacía mejor. Sin ser Superman. Claro. Eso y luego porque Superman tiene una peculiaridad y es que va con los cancillos por fuera y eso es súper cómodo, tío. Súper cómodo. Ya. Eso, yo he visto a José Oribe haciendo eso en este productor. Yo he visto a más gente de esta mesa. Súper cómodo. Ahí lo voy a dejar, ahí lo voy a dejar. Vale, pues me gusta. Lo acaba de mencionar Mon, la mía, Peter Parker, sin duda. ¿Peter Parker? ¿Pero por qué? Peter Parker, Spiderman. ¿Por qué? Pues porque es un chaval de instituto que de repente… Pero de repente tiene poderes, tiene una identidad secreta, él es Spiderman, pero él tiene una lucha constante porque él en realidad se muere por contar quién es. Se muere por contar quién es. Él quiere decírselo a su novia, él quiere decírselo a su tía porque se ve presionado por el secreto. Entonces, casi todos los superhéroes están ahí con unas precauciones tal que no me descubran tal y él de forma sistemática se plantea que a sus seres queridos se los tiene que contar. Es cierto. No puede ser porque además de repente llega a su casa, de repente molido a palos y tal y sus tíos piensan que se ha drogado, que le ha pasado cualquier cosa. Ojalá. Ojalá fuera eso. Ojalá. No, no. Entonces está en realidad luchando contra malhechores y él tiene ese dilema, ese debate. De hecho, ahora, ¿cuál es el arco argumental de la película de No Way Home que se viene? Bueno, que todo el mundo sabe cuál es la identidad. Eso es. De todas maneras, digamos la excusa que tiene Peter Parker cuando lleva todas esas fotos de Spiderman que vienen desde unos ángulos imposibles, desde unas tal, que dice, mira, te traigo esto. Nadie dice, a ver, a ver, colega, ¿sabes? ¿Cómo es posible? ¿Eres el mejor fotógrafo de la historia con grúas y demás? O si no, es que tienes que ser tú. A ver, es que eso no lo has pensado tú, pero... Yo que no pienso. Peter Parker inventó el selfie. Es cierto. Es cierto. Spoiler. Estás mal, ¿no? A ver. Estás pasando fatal. Está llorando. Me gusta ese, pero a ver... Yo, bueno, todos lo sabéis. Para mí el héroe por antonomasia y como identidad secreta también es Batman. O sea, Batman es un tío que es todo ventaja porque él tiene dos identidades. En una es un héroe que limpia la ciudad de malhechores y el otro es un multimillonario que liga con todas. O sea, perdona, ponle un error a eso. Pero él no lo pasa bien cuando está... Ah, no lo pasa bien. No lo pasa bien cuando se fue a Supermodelos para disimular. No lo pasa bien, ¿no? O sea, Batman no lo pasa bien. A ver, Batman no te cuenta chistes de gangosos. O sea, Batman no es la fiesta, padre. ¿Sabes? Que, eh, mirad cómo vengo, ese Batman bueno. Ojo, estarévalo en la fiesta, ya me han podido nada. Me tengo que ir. ¿Por qué? No, tiene dos identidades, que las dos molan mogollón. Y luego además le mueve un sentimiento que es la venganza, el odio, que es el mejor sentimiento que existe. Sí, porque Superman, vengo a un planeta, venga, les voy a ayudar porque soy bueno. Voy a hacer el bien porque tal. Este no, voy a cargármelo porque me han matado a mis padres y les odio. Soy la venganza. El amor, el amor, el amor... Esto lo decía Pumares y a mí se me quedó y es cierto. Me encanta Pumares. El amor pasa. Tú te enamoras de una mujer. Sí. Pasa el tiempo, te desenamoras o no. Esta parte la ponemos luego en blanco y negro, ¿vale? Con un filtro cerrado. Es verdad, es verdad. ¿Me he hecho un cigarro? Porque todo el mundo se ha desenamorado, pero cuando odias a alguien de verdad, eso no se pasa en la vida. Qué maravilla. El sentimiento del odio, puedes perdonar, puedes hacer como que olvida, puedes volver a... Pero sigues odiándole. Y ese es el sentimiento más puro que es el que se te va a tratar. Como el padrino. Pues nada, amigos, hasta aquí el frikimanismo FM del bajón. Y luego esa voz, perdón, a lo que acabo de decir. Esa voz. Esa voz. Esa voz en castellano. Claudio. ¿Ca voz de Claudio? De Claudio, eso es. Eso es, porque luego en inglés... Aurelio. Sí, dígame. Ah, espera, espera, que se cuela una voz. Sí, dígame. Es la comisión, es la voz de la comisión. Sí, con el estéril. Lo primero, gracias por presentarme hoy, ¿vale? Ah, sí. Ay, no, disculpa. ¿Quién eres? Es que todos los que no estéis en mesa me sudáis los cojones. Dijo el Padme, ¿eh? ¿Quién eres? Dime, Fer. Que ahora, o sea, por algún motivo quiero ver a un Batman yendo a la discoteca con Alfred y haciendo ese pasaje por el sordomudo. Eso es cierto. A mí me gusta. A mí me gusta. No sabía que tenía micro, Fer. Y de hecho no puedo decir, cortan el micro porque es el propio Fer. Por lo tanto, deja el micro abierto, Fer. Pero no hables. Pero eso es un peliculón, ¿eh? O sea, ojo, ¿eh? Eso es una historieta importante. Me gusta. Me has dejado con mucho bajón. Y que lo doble a leva. Arevalo, por favor. Arevalo, eso es. Pero solo, perdona, solo cuando va a ligar. O sea, es Claudio Serrano. Soy Batman, tal, no sé cuándo. Y luego... Le cancamo, le cancamo. Millán Salcedo. Espera, Millán Salcedo. Oye, me gusta ese spin-off. Por favor, que Millán Salcedo haga ese sketch conmigo. O sea, de mi vida. De mi vida en general. Jesús Marugán. Verás. Digo, vais bien de tiempo, ¿no? Jesús Marugán. Voy a coger el más chulo, que es Daredevil, Matt Mudro. A mí me gusta mucho. A mí... Mira, sordomudos, ciegos, lo tenemos todo. Abogados. Eso es. A ver, las razones son contundentes. Seré breve. Es el social justice warrior por excelencia. Es una... A punta. A punta. Social justice warrior. Como hizo antes el just friend. ¿Qué es lo que voy a hacer? Just for men. Social justice warrior. Warrior. El justice warrior es el que te quita las canas todas las. Del principio a fin. En dos lavados. El ultimate warrior. Que era el de la... El ultimate warrior. Ultimate. Que era el del... Vale. Que era el de ese. El último guerrero. Barrio. Adelante. Vale. Bueno, pues eso. Es el guerrero social definitivo. Viene de un barrio de Nueva York como es Hell's Kitchen, que es como la mezcla nuestra de Vallecas, San Blas y Fuencarral. O sea, un poco así, un barrio muy... Un saludo a todos. Un saludo muy grande. Esto no es lo que era. A Fuencarral no. Me imagino yo, ahora mismo, un sordomu de Vallecas. Es que ahí también tiene internet, tío. O sea, quiero decir, tienen teléfonos y ven estas cosas. No, pero a ver, en los años 80 y 90. O sea, quiero decir que era en la época como Nueva York. Ahora no, ahora está fenomenal. Ahora está mejor que nunca. Por lo menos Fuencarral que lo tenemos aquí de vecino. Ahora no es Villaverde. Saludo a todos. Luego tenemos, su padre era boxeador, además un boxeador perdedor. El chaval, su poder es que le atropellan con un vehículo que está transportando productos no me extraña que te mole. Por dentro de Nueva York esto, hasta que pasó la película de Zack Snyder, la de Unmio Dead, esto se prohibió. ¿Ah, sí? Claro, es que en Estados Unidos todos los transportes de cosas de radiactivos y zombies pasaban por el núcleo de las ciudades y esto se tenía que acabar. Porque luego fíjate la que se lía. No, pero es que si no pasara no habría películas. Entonces, claro, eso es un poco rollo. Pasaría todo en pueblos de los aledaños. Entonces, luego también tenemos a la novia que es Electra, Electra Nachios, que es un personaje súper chulo y que es uno de los villanos, bueno, villanos. ¿Cómo has dicho que es su apellido? Nachios. Porque es griega. Nachios con quesios. No ha hecho nadie, nadie ha hecho ese chiste nunca. No, no lo ha hecho nunca. Qué guay. Qué difícil. Y luego Frank Miller, que es el autor de los más famosos que tenemos en el cómic americano. Y bueno, hay que decir que realmente Electra y Daredevil le ponen en el mapa. O sea, lo que es Frank Miller se debe básicamente a él. O sea, podrían decir muchas más cosas porque es... ¿Cómo sabe este señor? Cuéntame algo más, tío. Es que me quedo... ¿De la Daredevil? Es que claro, a ver, el rollo este que tiene... Porque también tiene como mucha lucha interna, ¿no? Como tipo Batman, ¿no? Pues yo he visto la serie, que es lo único que hago, porque yo cómics... Mira, aquí vamos a quitarnos las caretas. Yo no sé leer. A ver más. Entonces, leer cómics mal. Pero yo la sensación que tengo tras ver la serie es que es un tío, joder, que lo pasa muy mal, joder. Como Batman, fatal. Excepto cuando está contando el chiste de Arevalo. O sea, el resto del tiempo está jodido. Matt Murdock es un abogado laboralista, junto con Foggy Nelson, que es su socio. Entonces, la identidad secreta de Daredevil, Matt Murdock, en el fondo, pues eso, tiene un compromiso social de lucha contra la gente que más problemas tiene y tal. Y luego recordemos que es una persona que sus poderes se ven ensalzados, porque precisamente se queda ciego. Y eso es lo que hace, lo que decía al principio, ¿no? Es un modelo de personaje de superhéroe muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Sería lo más cerca de lo que hizo Mon. De lo que hizo Mon. ¿Es posible que yo sea el Daredevil español? No. En ningún caso. En ningún caso. O sea, claro, es que son tantas cosas de las que habláis. Yo me gusta. ¿Estás bien? Tú no... Yo no, yo es que no... Tú no opinas de nada. O sea, no cuentas... No, a ver. No, él viene a reírse. ¿Eres neutro? Os cuento. Una pregunta, una pregunta, antes de seguir. Sí, dime. O sea, ¿por qué todos tenemos mesa menos Aurelio? Aurelio tiene un hueco. No, iba a decir que él tiene un huevo también. Como San Agustín. También, no, es cierto, no tengo mesa. Intentaremos solucionarlo José Oribe, por favor. Hay que comprar una mesa en Ikea y unas que hacen así L, que es muy bonito. Podemos ponerle una un poco más bajita. No, 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 lo paso regular. A ver, yo os digo, quiero insistir, ¿vale? Voy a insistir durante todo el programa, os lo he dicho. Formato novedoso, formato original. Y en este formato, yo, ya sabéis que normalmente hago lo mínimo posible. En este, menos todavía, ¿vale? Pero, ahora quiero pasar a otro bloque del programa. ¿A qué bloques? Hay bloques, tío. Joder, que os habéis curado. ¡Qué maravilla el bloque! Que se escucha formateado. No, yo estaba pensando y digo, ya está, va a ser preguntar todo el rato cosas a cada uno. Ahora empieza una sección, bueno, un bloque, que son preguntas que os voy a hacer. ¿Ves? Lo mismo. O sea, todo el rato igual. No, pero son tipotes. ¿A que eso no lo has visto nunca? Súpernovedad. ¿A que eso te está volando la puta cabeza ahora mismo? Tipotes. ¿Qué pasa? ¿Qué te ríes? Tipotes. Se ha quedado todo loco. Nada, nada. Es tipotes, ¿vale? Tipotes, pero des... ¿Pero cómo son? Pero no, solo una cosita. ¿Vas a ir...? Test, rooibos... Vas a hacer, escucha... Tipo test. Escucha, escucha, vas a hacer una pregunta a cada uno de test, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Puede ser...? Escucha. Que haya cuatro opciones para cada uno. No, todavía, esto todavía no. ¿Pero cómo lo sabes? ¿Son tipo test o son test picadito? No me lo puedo creer. Es un test picadito. Pija de puta. Es un test picadito. Por favor. Es un test picadito, estoy flipando, ¿eh? Es un test picadito. Todavía, todavía... Madre que os parió. Escucha, te quedan muchas sorpresas. Te quedan muchas sorpresas. Test picadito. Empezamos por Mon Suárez, ¿vale? Os voy a hacer preguntas, dos a cada uno. Y me contáis rápido, rápido. Papá, preguntas... Es que es brutal. Yo no he estudiado. Había que estudiar para venir aquí, tío. Pero es que... Escucha, es que... Todo esto... No te podía contar nada porque es tan nuevo. No me has avisado de nada, tío, de nada. Porque es nuevo, es original, es fresquito. Esto no se sabía. Primera pregunta, Mon Suárez. ¿Las gafas, en tu caso, bueno, en tu caso, en el de casi todos, excepto Jesús, disimulan? Por supuesto. Vamos a ver, o sea, vamos a hacer una cosa todos, por favor, quitémosle las gafas. O sea, y que los digan los del público si no los reconocen. Nadie sabría que soy yo. Claro. Pero me encanta. No veo nada. Hay gente que se está partiendo el cuello a sí mismo ahora mismo. Igual está al revés. El que no reconoce a la gente soy yo. Sí, pero me encanta que hayas dicho y que opinen los del público, como si no hubiera más de uno. Bueno. Sí, hay muchos. No veo nada, es acojonante. Hostia, claro. Sí que se nota, ¿eh? La mirada de no enfocar que ponéis, eso sí que es para recordarlo, ¿eh? A ver, se nota, lo que pasa es que se nota, o sea, funcionan para que el que lleva las gafas y se las quitan no reconozca a los demás. Pero para que no te reconozcan a ti ya... Sí, la verdad que yo también he mostrado ahí mucho... Pero puede ser, lo estamos pensando en lo mismo, Clark Kent y Superman. ¿Puede ser que tuviera algún tipo de magia? No, 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 eso hay una explicación. ¿Hay una explicación? Sí, sí, hay una explicación. Y como alcalde vuestro que soy... Como alcalde vuestro que soy... Jesús seguramente lo sabe mejor que yo, pero lo voy a decir yo, porque aunque la sepa peor, seguro que la digo mal. Entonces, él como que mueve la cabeza muy rápido y es capaz de movedificar sus facciones... Jesús, ¿estoy diciendo la verdad o no? Te lo estás inventando. Hombre, perdona, eso es absurdo hasta para Superman. Vale, escucha, vale que es un formato fresquito, tal, pero no, oye, no te toma de todo, joder. Sí, me lo estoy inventando, me lo estoy inventando. Que mueve rápido. Es que es un... Claro, claro. Es un normal. Como el chip religioso. Doctor, dígame usted. Lo has copiado de ahí. Si tú y yo actuales es un superhéroe, es tu superhéroe, ¿cómo sería tu identidad secreta? ¿Vale? Tú eres el doctor, friki doctor, superhéroe. ¿Y tu identidad secreta cuál sería? ¿Un marqués? Es que se lo hemos dejado, se lo hemos dejado puto huevo. Que se ha preparado una respuesta, ¡pum! No sabía, no sabía que había más de una pregunta. Es superlisto. El marqués para todo. Te va a contestar a todo lo mismo. ¿Y cuándo es un marqués? Si yo soy doctor, pues no, mi identidad secreta es una persona discreta, pero a la vez con dinero. Si tuvieses un vino... Qué importante ese. Exacto. Qué importante. Y con una vida súper intensa, interesante y mucho mundo interior. Mucho mundo interior, pero para bien o para mal, porque como Batman o de estos que están tan tiempados, tú bien. Yo bien. Como Iron Man. Exacto, mundo interior para bien. O sea, intereses, hobbies, tal. Además con esto podemos hacerle cualquier pregunta y siempre responder a lo mismo. Si tuvieses un vino, ¿qué vino sería? Un marqués de señarís. Un marqués de señarís. Del 82, por favor. Un crianza. Me encanta. Bueno, tercera pregunta, Fernando Acevedo. ¿A quién prefieres tú? ¿A la gente K de Men in Black o a Anacleto, a gente secreto? ¿Cuál te gusta más? Pero para... Me guste como... Como Amanda. Como Amanda. Como Jeff Bezos, Amanda. Sexualmente... No, quiero decir, ¿para ser yo o para...? A ver, no es para acostarte. Pero no, ¿para ser yo o para disfrutar de él en la pantalla? Es un test picadito, hazlo que te salga la polla. A mí no me repreguntes. Anacleto, Anacleto. Anacleto, sin ninguna duda. ¿Eh? Pues me has dicho que repondo lo que me da la gana. No, mucho más divertido. Era gente K, o sea, son todos iguales, van todos vestidos iguales y Anacleto es muy divertido. Y la película que hicieron con Imanol Arias me pareció muy bien. A mí también me sorprendió. Sí, no me pongas esa carita porque fue una peli chachipirulli. Floher. No. Sí. Discrepo, estoy con el doctor. Regular. Floher. No. Pelivien. No, no. Regular Floher. Cuarta pregunta, Jesús Marugán. Esta me encanta. Sí, qué presión, qué presión. Esta es de nuestro equipo de guionistas. Esta es brutal. Va a fallar. ¿Para camuflar tu identidad secreta, antifaz a lo mapache, pasamontañas a lo albano Kosovar o el clásico español bolsa con ojicos recortados? Pues claramente bolsa con ojicos recortados, como en los cronocrímenes, precisamente. Como en los cronocrímenes. Pero ese no es superhéroe. Eso es malrollismo. Se me está ocurriendo ahora. Bueno, es género fantasía. No es el hijo de Superman. ¿Sabéis qué película es? De un niño. Sí, el niño. Es un Superman malo. Esa que no es el niño. Es un Superman malo, ¿no? Man malo. Pero además es una película que desde aquí... El hijo, creo que se llama el hijo. El hijo puta. Es que es malísimo. Es un malo. Qué malo es. Es una de las pelis con las que peor lo he pasado en mi vida. Sí, es horrible. Y es de hace relativamente poco. Da un giro de repente la película a un miedo y a una angustia absoluta. Os la recomendamos desde aquí, amigos. ¿Cómo no? A ese le mataron los padres seguro. Ahí no dicen nada de la venganza. Porque seguro que se está vengando. No, él lo hace todo. ¿La has visto en la película? No, pero ya estoy usando tú. No, pero me gustaría verla. Te estaba desconcertando. Este no es por venganza. Este es porque puede. O sea, es como Superman. Llega a la Tierra y dice... Pero perdona, si todos estos son unas mierdas. ¿Y cómo sabemos que nos está vengando? ¿Por qué no...? Si no se lo dice a nadie. Hostia, no sé, tío. Ponte la peli y luego... Luego la veis y lo comentáis aquí. Comentadlo en los comentarios. Siempre hago así y no va a salir nada. Es que es un reboot de un... Y Mon Suárez. Esta pregunta me gusta mucho. Porque la he hecho yo. ¿Por qué piensas que los supervillanos normalmente no tienen identidad secreta? Van de cara. Porque mola más. O sea, que decir, aparte... Porque le sudan la polla, básicamente. Es que realmente, si tú eres un villano, te suda la polla todo. O sea, ¿qué más te da que te pillen? Si al final te van a pillar siempre. O sea, ¿qué más queda si te joden el plan? Mira al novio de Jesús. Yo te he rezo. Van de cara. Hola, soy un desgraciado. Luego te conviertes en les luthers. Te inventas un... O sea, quieres ir al espacio con una polla gigante y no pasa nada. Que a lo mejor igual eso tiene que ver con... Eso es que se acuerda de Jesús todos los días. Y bueno, pero da igual. Es que me imagino. Bueno, a lo que voy. O sea, es que el supervillano es un... O sea, es que mola un huevo. Porque es que el superhéroe tiene que estar... Ay, tengo que salvar a la peña. Ay, van a matar a mi familia. No sé qué. Y el supervillano es como... Me suda la polla todo. Me suda la polla todo. Y además es que mola un montón porque el supervillano es el único tío que te va a contar su puto plan. Siempre. En algún momento. Es como... Me suda tanto la polla que te voy a decir lo que voy a hacer para que me pares. ¿Cuántas veces has dicho polla? Sí, a ver que sí. En cinco segundos. Es que estoy haciendo... A ver, es que... A mí me han dicho que tenía que hacer eso. En este formato tan novedoso, Mon tiene que utilizar mucho la palabra de polla. A mí me han dicho eso. No sé por qué. No lo he entendido. Pero a mí me han dicho... De verdad, tío. Tú tienes que hacer esto porque es muy parecido a lo que hay que hacer. A lo que queremos hacer. Eso es. Eso es. Eso es. Doctor. Sí. La clásica para ti. ¿Superhéroe o supervillano? Tú, supermarqués, ¿no? Yo, supermarqués, pero yo pudiendo elegir... ¿Es tu supermarqués, que es tu superhéroe? Pudiendo elegir... ¿Cuál es? Yo, supervillano con dinero. ¿Con dinero? Con dinero, con dinero. Todas tus respuestas han ido siempre... Sí, supervillano con dinero. Es decir, ¿por qué a muchos supervillanos les da igual que se se presenta? Porque tienen mucho dinero, le da igual, le da igual todo. Entonces, supervillano con dinero. ¿Por qué? Porque, a ver, los superhéroes en realidad tienen muchas trabas, muchas limitaciones. Eso es. Hay que ir a entrar. Muchos dilemas morales... Correcto. Que hay tal... Muchos... Es que, por ejemplo, Batman, el mismo Batman, se plantea en ocasiones si es justo lo que está haciendo. Eso es. Que hay que ser gilipollas. Entonces, se calienta la cabeza, no sé qué. Pero, sin embargo, el mal bueno... O sea, el mal, el mal de verdad, no se calienta la cabeza nada. El feté. No, porque soy malo, soy malo, soy malvado, me gusta hacer sufrir, me gusta tener dinero, me gusta dominar el mundo, me gusta manipular a las personas. Lo está gozando, ¿eh? Sí, es que parece... Pero el mal que tiene las manos no te pueda ver, que si no, yo pensaba que... Claro, entonces, igual tenía las manos en la... El mal es el que mola. O sea, parece que está hablando en hipótesis. No. Bueno, ha quedado clarísimo, ¿eh? El marqués del maligno. El marqués del mal. Marqués maligno. Marqués maligno. Marqués maligno. El marqués del mal. Las manos, levántalas, que las vea yo. El doctor Marqués. Acevedo. Dime. ¿Qué profesión crees que pasaría más desapercibida de identidades secretas de un superhéroe? O sea, que es como, pero ¿cómo puede ser superhéroe haciendo...? Instagramer. Claro, nadie... Atención. Claro que decís Instagramer, pero claro. Claro, ¿quién va a suponer que una persona que tiene una identidad secreta se expone tanto, está subiendo todo el día fotos y tal? Influencer. Y dices, Superman, ay, es el tío ese que trabaja en la oficina. El que se le mueve la cara rápido. Es el tío ese que hace así y parece... Tomás, ¿sabes lo que hace? Se come escalofríos, o sea, con los escalofríos, y ya no se le reconoce. Se da como cosas, sí. Claro, pero tío, yo me estoy haciendo todo el día fotos subiendo y tal, y dices, no puede ser este, sería demasiado descarado. Y entonces Instagramer. Es lo primero que se me ha ocurrido. No, pero me gusta. Como no nos has dado nada para preparar el programa. Te es picadito. Claro. Acuérdate, es que en nuestro formato solo le damos a los invitados dos preguntas para que se preparen. El resto no. Oye, que por si alguien no se ha dado cuenta en casa, que yo que te quiero hacer una pregunta, luego esto lo podemos cortar, ¿no, José? ¿Podemos parar un momentito el programa? ¿En serio? Tío, que se parece muchísimo a... ¿Un programa random? O sea, que está ahí. Casi ni lo había notado. Escucha, pero ¿cómo? Esto luego no lo podéis subir. ¿Pero cómo que se parece muchísimo a un programa random? Tío, me ofendes mogollón. Es igual. Es clavao. O sea, lo estamos clavando entero, paso por paso, joder. Que yo soy otra persona. Que estoy diciendo pollas todo el rato, joder. Estoy diciendo pollas todo el tiempo, joder. ¿Cuándo he dicho yo pollas en el programa? Pero los formatos están registrados, tío. Tú no puedes hacer... Eso, escucha, a mí José Oribe me ha dicho que no pasaba nada, que podríamos tirarse con esto. José, ahora, que no podéis hacer un formato que ya existe, tío. Escucha, escucha. Esto para las tomas falsas viene de maravilla, ¿eh? Que lleva su cosita de derechos, esto. Pero escucha, nosotros hemos estado mirando... José Oribe, por eso he dicho al principio, he hecho mi disclaimer al principio, 80-20. 80 años para el de cárcel, 20 para mí, ¿sabes? Por lo tanto, bien. Me imagino... ¿Qué hago? ¿Toy palmada para seguir o cómo? Me imagino un presentador cualquiera... Estás en su casa viendo el vídeo diciendo... Estos hijos... Estos hijos de puta nos dan... Sí, no, no, al jefe de cero. Porque no, no, cambiamos algo, tío. Aunque sea el orden... Vamos a... Vamos a... Mira, aquí tengo cosas para cambiar. Ahora las cambio. Ya la estoy cambiando. Monta los bloques en otro orden. Una, dos y tres. Siguiente pregunta, Jesús Marugán, del test picadito. Recuérdate, marca es registrada. Eso es. Registrada, a lo mejor no por nosotros, pero... Registrada en cualquier caso. Te noto súper cansado hoy, tío. Sí, amigos. No, no, pero vamos, no. Aquí va la última pregunta. Y no debería. Yo aquí no... La última pregunta, no sé si tengo ocho. Espérate. Sí, es que te ha saltado una. Me he saltado una, ¿verdad? De hecho, te ha saltado la que se supone que me ibas a hacer a mí, creo. No, espérate. Ah, que lo... Perdona, perdona. Ah, bueno, bueno. ¿Que lo tenéis preparadito entre vosotros? No, 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 yo no, yo no. Tío, de verdad aquí. Ah, vale, perdón. Es verdad, no. Es que prefería que esta le hiciera Jesús. Jesús, los superhéroes que no tienen identidad secreta, como Rick Richards o el doctor Manhattan, ¿con esa gente qué hacemos? Pero esto no lo has preguntado antes ya. No. Se parece, pero no es lo mismo. Me da la sensación de estar viviendo en el Día de la Marmota. No, no, no lo hemos preguntado. ¿Dónde estás, Jesús? ¿Molan más o molan menos, Amanda? Eh, a ver. Cuéntame. Yo creo que la esencia del... No seas tímida. Yo creo que la esencia del superhéroe es tener identidad secreta. Entonces, yo creo que molan más los superhéroes con identidad secreta, no sin ella. O sea, tú piensas entonces que son más de segunda el que no tiene identidad secreta. Sí, salvo excepciones loables, como por ejemplo Iron Man. ¿O Hulk? Bueno, soy al que le guste. A esa que le joda. No juzgo. ¿Te gusta un tío verde? Pues ya está. Eso es. Bueno, eh... Joder. Ahora que va. No hay nadie que lleve la escaleta en este programa. Te vas a quedar loco, porque claro... A ver, ahora quiero deciros que estamos haciendo una especie de concurso. ¡Concurso! Estáis flipando, claro. Entonces, claro, como... A cemento ha hecho así... ¡Qué maravilla, manso! Hostia, y meten un concurso. Concurso y hay premio. Escucha, hay... Pero ojo, voy a decirlo porque como queda poco... Hay un premio que es bueno... ¿En serio? Y otro que es malo. Que es malo. Bueno. La Ruperta y la Botilde. Yo quiero... Ya que estáis grabando, quiero... Yo no tengo nada que ver... El chollo y el antichollo. El formato. Vengo de invitados, igual que el doctor, venimos de invitados. No tenemos nada que ver con la creación del formato. Bueno... A cerveza se baja del barco. Hostia, macho. Es que me veo en un juzgado diciendo... A ver, la cosa... La cosa, yo lo sabía. Me llamo Aureli. La cosa está bastante igualada, la verdad que sí. Así que... Sigue empezando. Da igual. No, no, pero bueno, hasta... Es que esto cuenta también. Ah, era, era. Originalidad. Claro. Rapidez de contestación. Todo eso cuenta. En mi cabeza lo estoy apuntando. Parece que habéis estudiado por primera vez en vuestra vida. Así que está bien. Veo que hay una... Que estáis igualados. Entonces, vamos a decidir el ganador del concurso con unas preguntas que os voy a hacer. ¿Qué tienen? Atención. Te vas a quedar loco. Tiene cuatro respuestas posibles a la pregunta, ¿vale? No te lo veía venir. Esto no te lo veía venir. Es que es una... Estás flipando. Mon Suárez, vamos a empezar, ¿vale? Tengo una para cada uno, ¿vale? Porque aunque solo participéis los dos, yo se lo hago una a cada uno. Vamos a cambiar un poquito a ver si con eso... A ver si con eso... Libra. A ver si con eso... Resquicio legal. A ver si algún abogado queda aquí... Estoy nervioso, eh. Que a mí el tipo test me pone muy nervioso. Vamos allá. Respuesta. He suspendido a veces el test de conducir. Pregunta número uno. ¿Cuál es el primer superhéroe de Marvel con identidad secreta? De Marvel. Primera. Capitán América. Segunda. Antorcha humana. Es que no sé si en el otro programa, en nuestro programa, amigo, dicen ABCD. Yo voy a hacer primera, segunda, tercera y cuarta para quitarnos movidas. ¿Hay rebote? Tercera. Es un programa completamente diferente. Amigo, amigo. Tercera. Iron Man o cuarta super spinete. Porque la última respuesta es loquísima y brutal. Que se ve claramente que no es. Que no es. Que no es. Que no es. O sea, pues me habéis jodido porque era la que iba a decir yo. O sea, que me habéis jodido. Es que yo no sé de Marvel, tío. No tengo ni puta idea. Qué risa. Qué bien todo. Cómo nos han engañado para hacer esto. Super spinete va a ser que no. Porque bueno. Super spinete la quitamos. ¿Qué queda? Capitán América, Antorcha humana y Iron Man. Yo voy a decir, como en las pelis, el primero que salió fue Iron Man. Voy a decir Iron Man. Iron Man, pero no es correcta. Joder. La respuesta. Aurelio, Aurelio, perdona. ¿Hay rebote? No, 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 no. No. Tienes que decir. Sí. Iron Man, efectivamente, no. Es la Antorcha humana. Haces como que para que parezca que ha acertado y luego no. Vale. Así lo hacen en nuestro programa Amigo. Pero he fallado yo. Has fallado tú y la respuesta, aunque podría ser correcta, bueno, lo voy a arreglar un poco, es completamente fallida, es Capitán América. Capitán América, sí. Vale, voy a decirte dos cosas. Una, ya me jode fallarla yo. Porque la había escrito. Porque la había escrito yo. Y luego, es que no ha dicho ni siquiera la respuesta correcta. Bien. Pero, espera. Ah, no. Es verdad, porque es la Antorcha humana. Oye, que la... Escucha, te juro... Estoy loquísimo. Esto no se lo espera en nuestro programa Amigo. Te juro. Pero esto de verdad, o sea, que le estás haciendo preguntas a una persona que las ha escrito él. No, es que tenía varias y me ha hecho la que yo he escrito. Y encima he dicho mal la respuesta. Pero sois unos mamarrachos. Perdóname. ¿En serio? Pero no es la Antorcha humana, no es Johnny Storm. No, 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 no. No es Johnny Storm. ¿Y cuál es? Es otra Antorcha humana diferente. Ah, vale. Que no es Johnny Storm, amigos. De hecho, en la película Orígenes secretos, de nuestro amigo David Galán Galindo... Qué gran amigo. Es ese, sale ese origen secreto. Y ahí hace el buen rebote, José, sí, señor. Muy bien, perfecto. No sirve para nada el rebote. Hostia, a ver, a ver, está José para levantar el puto esta patochada. Esta patochada que es original 100%, recordadme. Pero que has fallado, ¿eh? Bueno, da igual, pues yo no concurso. Yo gano siempre. Segunda pregunta. En este caso voy a ganar años de cárcel. ¿Qué diferenciaba a Clark Kent de Superman en las películas de Richard Donner, además de las características gafas? ¿Lentillas de diferente color de ojos? ¿Utilizaba diferentes acentos al hablar, en versión original? ¿Se peinaba con la raya del pelo a un lado y al otro, dependiendo de quién fuera? ¿O mataba a cualquiera que lo reconociera? Esa última no es... Es el caracolillo, el caracolillo, el peinado. ¿El peinado? El caracolillo. Y podría decirlo al revés. No es correcto, pero sí. ¡Eso no lo hacen! ¡Eso no lo haces tú! Pero no solo el caracolillo, es que las rayas son la peinada. La rayas y el caracolillo. Eso es. El caracolillo. Perfecto. Tú te podrías poner un buen caracolillo, ¿eh? Yo es que soy buen mío. Y en el pelo también. Perfecto. Espera, espera. ¿Está en qué? No, que está en qué. Vamos allá. Tercera. Acevedo. Dime. Me voy a poner aquí para que no lo puedas ver. Tercera pregunta. Sí, no vaya a ser que acierte. No vaya a ser que acierte. ¿Quién descubre por primera vez la identidad secreta de Spiderman? Primera. ¿Kimpin? ¿Doctor Octopus? ¿Loki? ¿O Jorge Javier Vázquez? Estas son grandes. Está complicada, ¿eh? Esa es difícil, ¿eh? Las cuatro pueden ser. Podrían ser las cuatro, ¿eh? En este caso podrían ser las cuatro. Las tienen entre Kimpin y Doctor Octopus. Pues hay que elegir una, tío, porque es que se nos echa el tiempo encima. ¿Puedo pedir comodín? Aquí no sé. No, eso es de otro formato. Por supuesto. Tú, siéntate en el suelo. Ponte más comodín. Joder. Vamos allá. Venga, vamos allá. En tu cara. En tu cara. Esa no se te ocurre a ti. Voy a decir Doctor Octopus. Pues es correcta, pero no, pero sí. Oye, muy bien ahí, ¿eh? ¡Oye, qué bien! Te juro, me estoy riendo muchísimo. O sea, no sé si la gente se estará pasando bien. Nuestro público. Nuestro público se nos está pasando muy bien, creemos. Pero yo... Y última... ¿Es cierto? ¿Es verdad? Es cierto, es cierto. Bueno, es verdad que es mentira que es verdad. Aguérdate. Vale, vale. Y última pregunta de... Recordad este bloque que es la maravilla. Donald Blake, la identidad secreta original de Thor, ¿a qué se dedicaba? Te doy las cuatro opciones. ¿Community Manager? ¿Librero? ¿Médico? ¿Qué es lo que tú haces, Mon? Es que lo ha escrito mal. Es que lo ha escrito mal. Lo ha escrito mal. He sido yo, además. O... Embriólogo. Embriólogo. Y si os fijáis, embriólogo es la más loca de todas. Es que realmente ha puesto la B, librero, y la D, librero. Lo he repetido dos veces. Es muy bien. Ay. Te doy unas ganas de que salga el libro, ¿no? De hecho, a ver, yo me encantaría que lo fuera, lógicamente. Sería la polla, ¿eh? Sí. Pero yo voy a decir médico. ¿Médico? Vamos a ver. Joder, ese era la hostia que dijera, no, correcto, incorrecto. Incorrecto. Correcto. Vamos a ver. ¡Aplauso! Doctor Donald Blake. ¿En serio? ¿Nos has leído las que hemos escrito nosotros mismos? Claro, por eso era doctor. Doctor. ¡Eh! ¡Uh! Ah, bueno, a ver, aquí es que es una locura este programa, te lo juro, es que no deja de sorprender, es que es sin parar. No, lo bueno es que ya sabemos que queda muy poco. Claro, ya queda poco, pero esto no te lo esperas, esto no te lo esperas, que eres un puto listo. No te lo esperas. No te lo esperas, te voy a decir por qué. Porque claro, habéis acertado los dos. Entonces, claro, yo ahora mismo estoy, que no sé. Y claro, digo... Desempate, duelo a muerte, duelo a muerte. José Oribe y yo hemos estado dándole vueltas a que si esto podía pasar, ¿vale? Que podía pasar. ¿Qué hacen en el otro programa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen en el otro programa? Pero claro, nuestro programa, nuestro programa amigo, pues no se quedan. Pero hemos dicho, vamos a intentar algo original y lo que vamos a hacer es que desempateis a piedra, papel o tijera. ¡Qué maravilla! Lo vamos a hacer al mejor de tres. Al mejor de tres? Se nos va a alargar, ¿eh? Preparados, cuando queráis, ¿eh? Preparados. Piedra, papel... Espera, tengo que hacer todo. Para que sea exactamente igual que lo que yo tengo en la cabeza, lo tiene que decir todo el público a la vez. Así que, una, dos y tres. ¡Piedra, papel o tijera! Eh, gana... Acabamos de ver, acabamos de ver, acabamos de ver el tipo de persona, el tipo de persona que es el doctor. Por favor, por favor, por favor, podéis, los que estáis viéndolo en YouTube... Ah, que has sacado después del hijo de puta. Espera, espera, es que yo lo he visto en primera persona. Sí, sí, el tipo de persona que es el doctor. Yo quiero decir, los que estáis viéndolo en YouTube... El marqués siempre juega a ganar. No, no, dadle un poquito para atrás y veréis, y veréis cómo Acevedo le hace al doctor. Y el doctor le dice... Y de repente Acevedo hace... Y el doctor hace... Te juego. Que aquí se fuera así. Vale. Vale, 1-0 el doctor. Preparados todos juntos... ¡Piedra, papel o tijera! Vale, 2-0 el doctor. Atención... ¿En serio vamos a hacer la tercera? Ya está. Claro, claro. Ha ganado ya el doctor. ¡Hostia, es verdad! ¡Ha ganado ya el doctor! Con juego sucio. Con juego sucio. Sí, sí, yo lo admito, pero es que soy el doctor maligno. El doctor... No, no, no. Oye, pues... ¿Qué? ¿Y qué ha pasado ahora? Vamos a hacer una cosa. Vamos a pedir a nuestra azafata que me traiga, por favor, los regalos. ¿Quién es tu azafata? Tú estás mirando como si no fuera contigo la movida. Yo soy el azafata, entonces. No, digo que dónde están los regalos, yo creo que los tenemos dentro. Eso es. Mientras, me gustaría, de verdad, daros las gracias. Nada, faltaría más. Dinero. Señor, señor Márquez. Exacto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a ir despidiéndonos, eso es. Señor Márquez, muchísimas gracias por estar. Te aplaudo, te aplaudo. Friki Doctor, la azafata, por favor, puede pasar. Yo creo que... No, quiero que entres en plano. No, quiero que entres en plano, por favor. Sí, entra en plano. José Oribe, un aplauso para José Oribe. Sobre todo para cuando las denuncias. Eso es. Para cuando las denuncias. Claro, pero tú no das la cara ahí, hijo de puta, entera. Es su identidad secreta. Eso es, eso es. Bueno, vamos a ver, el ganador tiene... Lo vamos a ver aquí, por favor. Este es el bueno, ¿no? Este es el bueno. Doctor, por favor, háblalo. Qué maravilla. Patrocinado por Akira Comics, un aplauso. El mandaloriano noniano. El mandaloriano noniano en imágenes. Qué maravilla. El regalazo. Vosotros, de equipa ya no sabéis, gato duro. No, 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 no. Nosotros, hasta sale de volver. Y el regalo malo. Tío, cóbrale eso o algo. Ya haremos cuentas. No puede ser malo. O sea, no puede ser todo bueno en este programa. Por lo tanto, adelante, ábrelo. Oh, vaya mierda que te has llevado. Enséñalo a cámara, por favor. ¿Qué? Perdona. Es buenísimo. No, es la segunda parte. Es la segunda parte. A ver, yo te voy a decir, yo como lector... Perdona, a ver, este... No, el regreso del cabello oscuro es el bueno. Es un chiste interno para la gente que ve. No, 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 como lector de TV... Pero, perdona, sabes, esto creo que será malo para vosotros. Es muy malo. Que no, es que es... Es muy malo. Y esto me encanta. Bueno, muchísimas gracias, Mont Suárez, por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias. Gracias. De nuevo, Marqués. Marqués de Señorías. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fernando Acevedo, Acevedo, Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Jesús Mar... No, 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 déjalo, déjalo. Jesús Marugán, que es el dueño de todo esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fernando Colesterio, gracias. Escucha, que conté que antes se ha quedado grabado que dije que no me había presentado. Digo, para cuando caiga la denuncia, ¿vale? No, no, que es que eso no se... Bueno, efectivamente. Está grabado, ¿vale? Estás en el equipo de la denuncia. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y sí, estás también en la denuncia. José Oribe, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos nuestros técnicos. A todo el público que ha venido. Nos vemos dentro de muy poquito aquí en Aquila Comics. Adiós. Adiós. Adiós.